Hola amigas, ¿cómo están? Miren, quería contarles que este video es para darles la bienvenida a mi canal. Este canal es un nuevo canal de maquillaje. Espero que les guste, porque hago maquillaje para gente principiante, para gente que nunca se ha maquillado, y también quiero contar algunos secretillos por ahí que tengo tips o situaciones en el fondo que podrían ayudarnos a mejorar nuestra autoestima, que nos hagan salir a la calle con una sonrisa y sintiéndonos vivas, sintiéndonos excelentes por dentro. Si bien no soy cognitóloga profesional ni nada, amo maquillarme, siempre salgo maquillada a la calle. Hay un dicho que dicen, primero muerta que sencilla, bueno. En el fondo, yo hasta para ir a comprar pan, lo hago. Siempre me maquillo y es algo que traigo desde niña. O sea, cuando yo era pequeña, cualquier dinero que tenía me compraba un labial, una crema, una sombra. La cosa es que siempre me ha gustado esto de sentirme bien y uno lo exterioriza a través del maquillaje. Bueno, les quiero contar que en este canal podrán encontrar secretos para maquillaje de día, para maquillaje de noche, esas salidas especiales, con las amigas o con alguna persona que nos mueva el corazón. Pero también les quiero contar que a mí me gusta mucho el maquillaje de escenario. Por lo tanto, les daré algunos tips o consejos para poder maquillarnos para danza o alguna disciplina que a ustedes les guste que puedan hacer en teatro o escenario. Si bien, como les digo, mi idea no es solamente contarles cosas, sino también me gustaría conocer su opinión para que puedan opinar a través de este canal. Espero, si les gusta, que obviamente pongan deditos arriba, me gusta y también se pueden suscribir. Pretendo subir muchos videos para que se entretengan y para que aprendamos todas juntas también a maquillarnos cada día mejor. Un gran cariño para ustedes, espero verlas siempre y espero que me acompañen en este proyecto que estoy emprendiendo. Cariños, and bye.